Aquella vez que tú y yo lo hicimos por primera vez Fue fascinante fuera de este mundo y no te dejas ver Solo dime por qué ya no quieres estar conmigo Si lo único que te pido es aplicarte el castigo como te lo hacía antes Al final del día se trata de un buen rato Se siente rico dentro de ti Sin nada amarra eres o no ven su formato Pero esta noche yo estoy pa' ti Al final del día se trata de un buen rato Se siente rico dentro de ti Sin nada amarra eres o no ven su formato Pero esta noche yo estoy pa' ti Chica me puse listo Deja la pichadera si soy el que te desvisto Llevas tiempo solo y no resisto En las reuniones que en la cama tenemos yo siempre asisto Ahora tú te quieres alejar Pues eso es normal si se comino para de pensar Ponlo como quieras y baby al final Soy el que tiene ese control para cambiarte todos los canales Los canales ya yo tengo planes Y tú no estás en ellos pero siempre me salen No sé cómo hiciste huevas si fue brujería No soy el mismo todavía desde ese día Quiero tenerte entre medio de mis brazos No crean amarra era piensa que eso es un atraso Y yo se la disfrazo De gota en gota llenamos el vaso Pero al final se pone caliente y la traspaso Al final del día se trata de un buen rato Se siente rico dentro de ti Sin nada amarra eres o no ven su formato Pero esta noche yo estoy pa' ti Al final del día se trata de un buen rato Se siente rico dentro de ti Sin nada amarra eres o no ven su formato Pero esta noche yo estoy pa' ti En el flow que tiene participa A veces no quiere verme cuando se pone vivo Me coge cariños y deposito No estamos puestos pa' la molestamos puestos Pa' hacer el juecito Pero ya no te dos intenciones Cero emociones solo tiran ocasiones Que me necesita para bajar sus tensiones Y eso me da la musa para escribir mis canciones Aquella vez que tú y yo lo hicimos pa' la primera vez Fue fascinante Fuera de este mundo Y no te dejas ver Solo dime por qué Ya no quieres estar conmigo Si lo único que te pido Es aplicarte el castigo Como te lo hacía antes Al final del día se trata de un buen rato Se siente rico dentro de ti Si nada amarra eres o no ven su formato Pero esta noche yo estoy pa' ti Al final del día se trata de un buen rato Se siente rico dentro de ti Si nada amarra eres o no ven su formato Pero esta noche yo estoy pa' ti Ajá, Kelly The Diamond Kid Papá Directamente desde la NASA Los Neonas Magnífico the big monster Whoo Whoo 1 1 уля 3 2 Gracias por ver el video.